Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, gracias señora Presidenta. Presidenta, al día 15 de septiembre, a instancias del diputado Enrique Esteves, promocionamos una moción de emplazamiento de tres comisiones de este honorable cuerpo que tienen competencia en el tratamiento de la ley de conservación y uso de los humedales. El día 22, los tres presidentes de las diferentes comisiones, ambientes, agricultura y presupuesto, realizamos la primera reunión en torno a esta temática. Hay alrededor de 10 proyectos de ley de distintos diputados de diferentes bancadas que reiterativamente vienen levantando los proyectos para que en algún momento en nuestro país podamos tener una ley que establezca presupuestos mínimos, como reza el artículo 41 de nuestra Constitución, en torno a estos ecosistemas que son vitales para la vida del planeta. Pasamos ese día, señora Presidenta, por instancia de todos los miembros de las tres comisiones, a un cuarto intermedio para el día 29, jueves 29. todos los miembros de las comisiones decidimos porque nosotros vivimos en un cuerpo colegiado, entonces todas las voluntades son iguales, cada uno de los 257 miembros de este cuerpo tiene las mismas potestades, las mismas facultades y las mismas obligaciones. Y nuestras decisiones se hacen por la votación y por la mayoría, por la voluntad de las mayorías. El día 27, el presidente de la Comisión de Agricultura citó al sector productivo, tuvimos una reunión larga en donde participamos y fuimos a escuchar las diferentes inquietudes, algunas de ellas sólidamente sustentadas, es importante el sector productivo, porque de última, de lo que se trata finalmente una ley de conservación y uso de los humedales, es que el sector productivo entienda que está frente a bienes naturales que nos pertenecen a todos los argentinos y no solamente a los dueños de las propiedades. Y que la producción se tiene que desarrollar beneficiando a la mayoría de los argentinos y cuidando el ambiente, señora Presidente, porque es precisamente el artículo 41 de la Constitución y la cuestión ambiental, la única cuestión que nos invita a todos los que tenemos responsabilidades que legislemos, actuemos y pensemos, pensando no solamente en nuestra conveniencia presente, sino fundamentalmente en las generaciones por venir. El tema ambiental necesita de dirigencia política que tenga como norte las generaciones por venir, el cuidado de ese ambiente que no nos pertenece y que les pertenece a aquellos que están por venir. Grande fue la sorpresa, señora Presidente, cuando el día 29 nos encontramos con una carta firmada por algunos presidentes de bloque en donde aparentemente habían solicitado la postergación del cuarto intermedio. Vuelvo a reiterar que esta debió ser una decisión que se tomara en el contexto de las tres comisiones. Vuelvo a reiterar que las tres comisiones funcionaron porque hubo un emplazamiento de todo este cuerpo, no hubo grandes diferencias, señora Presidente. Todos los bloques votamos el emplazamiento de las tres comisiones. Y para que se entienda, señora Presidenta, porque incluso, no sé a ustedes, pero a mí, como probablemente no tengo jefe, me laceran mucho algunas acciones y de alguna manera justifican el fastidio de la gente con nosotros. Nosotros en esta casa, señora Presidente, somos los representantes del pueblo. Por Hipólito y Rigoyen están los representantes de los estados provinciales. Y como si esto fuera poco, los estados provinciales en materia ambiental tienen un ámbito concreto, que es el COFEMA, que existe antes del 94, o sea, es anterior al artículo 41 de la Constitución. Y que vale la pena que sepamos, porque el tema de los humedales, como despectivamente lo definen algunos sectores, es un tema que no es nuevo en la Argentina. El Ministerio de Ambiente, anteriormente Secretaría de Ambiente, tiene un profuso trabajo en materia de humedales. Está todo escrito, señora Presidente. No hay nada nuevo. El tema humedales es un tema en el cual hay directivas claras por parte de todos los ministerios y secretarías de Ambiente y del propio COFEMA, en cuanto a los lineamientos de lo que debe ser el inventario de humedales. No es nada nuevo, porque los representantes de los estados provinciales, en dos oportunidades, le dieron media sanción, año 2013 y año 2016, donde se discuten los intereses de los estados provinciales, se decidió que era importante que haya una ley que marcara el rumbo respecto a cómo se debe producir en los humedales. Pero vaya sorpresa, esta Cámara nuevamente da la nota. ¿Qué nos pasa, señora Presidenta? ¿Somos tan susceptibles a los lobbies empresariales? ¿O tenemos que recibir órdenes desde Washington para que nos digan que esperemos porque no podemos pensar solos? Mire, Presidenta, todos los intereses productivos están en juego, pero yo quiero denunciar aquí que hay un interés productivo que es el de la minería, que tiene la costumbre de llevarse por delante la Argentina y los argentinos, que es absolutamente letal a la hora de hacer el lobby en torno a los temas que a ellos les interesan. Señora Presidenta, usted también tiene alguna obligación. Y quiero que entre todos nos pongamos de acuerdo que si nuestras decisiones son colectivas y son por mayorías, tengamos la capacidad de respetarnos. Porque lo que se le acera son los fueros de cada uno de nosotros. Gracias, diputada. La cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.